Es mejor que a uno le diga, es mejor que le digan enorme que gordo. No, muy breve, porque todos queremos escuchar al compañero Lian, gracias Luis, gracias a los compañeros de miles. Yo sé con el esfuerzo, el entusiasmo que Luis y todos ustedes venían trabajando para el acto en el Bois, y todos queríamos ir a la cancha y me parece que es razonable, inteligente la decisión de haberlo suspendido, pero a nosotros, a los unidos organizados, nos queda el desafío a pocas semanas, el 25 de mayo, tenemos que ser medio millón de compañeros como mínimo para bancar a la compañera Cristina, para juntar a la unidad latinoamericana, porque la derecha no descansa. Y no es casual que haga mención al 25 de mayo y a medio millón de compañeros, porque si bien todos vimos por televisión lo que ocurrió en Venezuela cuando el pueblo salió a despedirlo, al compañero Chávez, lo recuerdo y me emociono, porque como dijo Luis, así como lloramos a Néstor también lloramos al compañero Hugo, porque lo sentimos un compañero propio, un compañero nuestro. Yo que tuve el privilegio de acompañar a la Presidenta, estaba Edgardo, estaba Luis, y vimos al pueblo que nos lloraron a la calle, que por supuesto la televisión a veces incluso muestra más de lo que uno ve en persona, pero lo que no puede mostrar, lo que uno no transmite todavía es esa posibilidad que uno tiene en el cara a cara, en el cuerpo a cuerpo, en la cercanía, ver el dolor de ese pueblo y ver la magnitud de esa movilización. Y Venezuela tiene en Nicolás, en Elía, en un gran grupo de mujeres y hombres que continúan y van a continuar la lucha del compañero Chávez, tienen un pueblo organizado que nosotros acá en Argentina, desde Unidos y organizados y desde todos los ámbitos del campo nacional y popular, debemos redoblar el esfuerzo porque el tiempo no sobra para tener esa capacidad de movilización y organización en la calle, porque las revoluciones contra enemigos tan poderosos como la derecha se terminan de ganar sin menoscabar la incidencia y la importancia del Estado y la incidencia y la importancia de los medios masivos de comunicación se terminan de ganar en la calle. Simplemente, compañera Elía, decirle que así como hace mucho tiempo se abrazaron Bolívar de San Martín y nosotros tuvimos el privilegio de ver el abrazo de Hugo y de Néstor, del compañero Nicolás y de Cristina, transmiten al pueblo venezolano que lo sabe por supuesto, pero no está mal reiterarlo que el pueblo argentino abraza al pueblo venezolano, que el triunfo del pueblo venezolano es el triunfo del pueblo argentino porque en definitiva es el triunfo de esa América unida, de esa América morena, de esa América diversa por la que lucharon Bolívar, San Martín y tantas compañeras y compañeros que dieron su vida por la patria grande. ¡Gracias!